Oiga, oiga, oiga Oiga, 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 oiga Para acompañar, para vacilar Oiga, 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 oiga Oiga, 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 oiga Oiga, oiga Oiga, 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 oiga La escuela mía suena, no puedo mirar qué bueno oye Oye mi mambo, que viene a caballar No llamo mi vida botando candela Oye mi mambo, que viene a caballar No llamo 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 mi mambo, que viene a caballar Gracias por ver el video.